Música Hey como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video mas para nuestro canal Y en esta ocasión gente pues he decidido hacer este video por una sencilla razón El cual la estaran viendo en titulo pues mas o menos lo habré puesto en el titulo Y eso me lo imagino porque se me conozco y se que lo habré puesto en el titulo Pero pues se que estaran aqui por esa razón y ahorita explicaré todo ese tema Pero en concreto quiero decirles que va a ser una ayuda para todos ustedes Para la mayoria de los que estan suscritos a este canal Ya que pues bueno se mas o menos quienes estan suscritos Y pues esta nueva sección les va a ayudar bastante Tanto si es su sueño posiblemente les ayude Y si no pues solamente para ayudar ya nomas asi para ayudar Pero en esta ocasión gente vamos a hablar de esta nueva sección Que ya había hecho desde hace tiempo desde mis inicios en youtube Este ya había hecho hace mucho tiempo esta sección Pero la había tenido que eliminar por problemas que hubieron por ahi Pero en esta ocasión espero que no es asi Y esta sección se va a hacer una vez por semana Y este obviamente igual dependiendo el apoyo que tenga Y dependiendo como vayamos mas o menos en esa situacion Pues una vez a la semana voy a intentar que sea normalmente cada domingo Cada domingo cada sábado Este hacer este video Si no es que tambien lo puedo hacer en directo a esa sección Asi que pues bueno En que consta esta sección Es una sección que solia llamarse antes Que este cuando empece a hacerlo Se solia llamar este Como? Ya ni siquiera me acuerdo como se solia llamar Era Ah ya me acordé Era recomendando sus No cierto Recomendando canales de suscriptores Este esta sección la abro Nada mas por el simple hecho de que Hay muchos suscriptores Que este Tienen sus propios canales Han intentado crecer Pero pues por una u otra razón Les esta costando trabajo Igual a mi me esta costando trabajo crecer Pero poco a poco Vamos Estoy siendo perseverante para poder crecer Al igual que he visto que uno Que otro de nuestros suscriptores Bueno de mis suscriptores Este también ha estado siendo perseverante Pero crece todavía mas lento Entonces esta parte De esta sección Será mas que nada Para ayudarlos A este Que crezcan A tope a tope Lo mas que se pueda Que entre todo Esta comunidad Que estamos haciendo Pues estén apoyando entre si Y los que quieran hacer sus canales Pues lo pueden hacer de una vez Y pues este Obviamente tienen que subir video No voy a recomendar canales Que no tengan video Tienen que tener video Y que no sea de Que video que grabo hace un mes O algo así Mínimo Doy tolerancia de una semana Porque así este Normalmente Las personas Nomás pueden subir video Una vez cada semana O así Entonces mínimo De tolerancia Un video Por semana Y así recomendaré Los canales Entonces La regla que va a ser Para que este Como se llama Para que se pueda llevar a cabo Y puedan participar en eso Van a haber reglas Porque antes no ponía reglas Y era un caos Un super caos Pero en esta ocasión Si van a haber reglas ¿Cuáles son? Primero Tienen que estar suscritos A este canal Obviamente Porque de eso se trata De estar suscritos Y yo los recomiendo Porque la sección Es recomendando canales De suscriptores Y pues tienen que estar suscritos Compartir el video Dejar su like Y obviamente Comentar En la cajita de comentarios Que este Pues ya hicieron todo Obviamente Yo me daré cuenta Quienes hicieron todo Pues ahí me aparece El listado De los que si hicieron todo Y este Ya nomás Agregué Bueno Recomendaré A los que Vayan haciendo Todos los pasos Obviamente Como el video Se va a hacer Una vez cada semana Tienen 6 o 7 días Para poder hacer esto Para poder ver el video Y este Poder tanto Suscribirse Compartir Dar like Y comentar Y pues digo Eso se hace En menos de 15 En menos de 15 minutos Lo puedes hacer Entonces es lo único Que se pide No te estoy pidiendo Que dones dinero Ni nada Nada de eso Te estoy pidiendo Solamente Con que te suscribas Des like Compartas Ya con eso sirve Y pues ya nomás A ellos que compartan Y bueno Que hagan todo lo que acabo de decir Pues estarán participando Para el video De recomendando canales De suscriptores Al igual que poco a poco Espero Que con esto Nos ayudemos Entre todos Igual yo me voy a suscribir A sus canales A los canales que recomiende Yo me voy a suscribir Para que pues Vayan creciendo Un poquito más Vayan tratando De poder crecer Cada vez un poco más Igual si Un ejemplo Llegáramos Bueno este canal Llegara Un ejemplo Es un ejemplo A 100 mil suscriptores Esta sección Si tiene bastante apoyo Al igual que Todos los videos Del canal Este Seguirá estando Así tenga mil suscriptores Un millón de suscriptores Da igual Cuantos suscriptores tenga Esta sección Va a seguir Siempre y cuando El canal tenga Un gran apoyo Si no lo tiene Pues lo voy a quitar Lo voy a remover Del canal Así que pues nada chicos Este Esta es la nueva sección Este Ya saben que tienen que estar Suscritos Ya aquí De hecho Yo creo que en pantalla Estaré poniendo Las reglas Este Ya saben Todo lo que tienen que hacer Tienen que tener video Espero Yo los voy a recomendar Así no importa La calidad del video Pero les recomiendo Que a sus videos Los hagan de muy buena calidad Porque pues Este Entre mayor calidad Más rating Puedes tener Y pues Más suscriptores Puedes llegar a tener Entonces Pues nada chicos Este Esta parte La voy a hacer Con la intención De ayudarlos Ni siquiera Por tener vistas Ni nada De eso Porque Pues a mi Literalmente Me da igual Las vistas Y todo lo demás Obviamente No soy un canal grande Me da igual Las vistas Ahorita No me pagan Por hacer esto Y pues Ahora si Si por mi Fuera Quito Esta sección Ni siquiera La agrego Y sigo yo Con lo de Ark Con lo de Call of Duty O cualquier otro juego Pero pues Esta sección Lo hago más que nada De corazón Para ayudarlos A ustedes Espero que Igual La apoyen El canal Con esto Y pues nada Chicos Ahora si Que Pues espero Les vaya a gustar Esta nueva sección Espero no se haga Un caos Como la última vez Que se hizo Así que nada Chicos Nos vemos Hasta un próximo video Ah y si quieren Descargar Call of Duty Obviamente Para móviles Tanto su VPN Premium Como APK Y OBB Del juego Pues pasen aquí Abajito A la descripción Ahí estará Mi segundo canal Que es Igual de Gameplays Pero solamente De Call of Duty Ahí enseño El tutorial De como Instalarlo Como poder Entrar Y ahí les dejo También la descripción De ese video Tanto el APK Y OBB De Call of Duty Mobile Al igual que El VPN Premium Que les ayudará Para poder jugarlo El APK Y OBB Ya vienen Actualizados Siempre Si llega una nueva Actualización Se les va a avisar Y se les va a actualizar Solamente le van a tener Que dar un click Y se va a actualizar Solo Así que nada Chicos Pues por mi parte Es todo Espero que tengan Un maravilloso día Y espero apoyen Todo esto Que estoy haciendo Bueno chicos Ahora si que Nos vemos Hasta un próximo video Muy buenas tardes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye On and on We'll go Sous-titres 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 Sous-titres